...porque el soñor de no hay nadie, todos esperaban cuándo, el momento, qué cosa abarca va allá. Después de tres días, todos nos pensábamos, vamos a ver cuándo nos hundimos. Todos nos pregaban que el musulmán, que el cristiano, que el juro... Había todo tipo de religión y todo tipo de oración. Todos nos pregaban, todos nos pregaban, todos nos pregaban. Era una sinfonía de oraciones de distintas religiones. En el momento, era una ley italiana que dice que si tú soccorres a alguien, era un comienzo o un reato. Y te denuncian por favor de inmigración. Vale, la ley italiana dice que si tú los ayudas, tienes problemas después legales, no? Por eso, espesso, si son navi, te venden cuando no te venden, porque no es un problema. Si aparecen embarcaciones o barcos que los ven, hacen como que no te ven para no meterse en líos, que es lo que pasó también, bueno... Ok. Es un reato. Siamo rimasti por tres giorni. Si han dovuto anche un po' di stanchi, no? Di aspettar, diciamo, a cuánto arriva questo momento. Después de tres días esperando allí sin moverse y sin tal, estaban diciendo a verse... Después de cuatro días llegaron los de Malta, la guardia costera de Malta. Una señora ahordava, contente si fra poco per il mio figlio, ahordava proprio... Pensaba que... Anderemo a Malta... Estaba... Y había una señora que se puso a gritar porque pensaba que iba a ver a su hija, que estaba en Malta, que ya estaba en Malta. Loro, mandaron una cuerda, lega a vostra padre, que hanno cominciato a tirar una cuerda. Tiraron una cuerda, la lazaron al barco y empezaron a tirar. Era primero verso pomerito. Más o menos a la mediodía. Tiraban, tiraban. Era quasi, cuando era bullo, un señor alzano se guarda. No estamos en Malta, nos estamos portando indietro. Cuando se hizo de noche, un señor que estaba allí dijo, no, vamos a Malta, nos están tirando para atrás, nos estamos llevando de vuelta. Pánico. Y pánico total. Pánico, là, porque per noi portarse indietro, come lasciarse indietro il mare, non cambiaba niente. Si nos llevaban de vuelta era lo mismo que ahogarse, que hundirse en el mar. O sea, el destino era el mismo. Todos tirábamos. Todos tirábamos. Y los de la Guardia Costera hacían como que no se enteraban de nada. A mí, nosotros gritábamos desesperados, llenos de pánico. Luego, se conseñaron antes que era el cerílico. La cuerda, la no de pánico. De lindici, ya no protegía el lindici. El barco era libio. Se nos tragaron antes. Claro, es que... Entonces, a la cuerda la ataron a un barco libio. Claro. Comenzaron esta mañana la intervención del barco libio. Y de lo que están haciendo, que ellos lo saben quizás mejor, también los barcos libios y el...